Bueno, yo me llamo Edilberto Bonegas. Bueno, cuando uno sale de la universidad realmente tiene demasiadas dudas, no solamente sobre dónde te quieres enfocar profesionalmente, porque pues no conoces la totalidad de la industria y nunca has tenido como un contacto para entender un poco de qué se trata, pues a menos que tengas como un amigo en un cargo específico que te guíe un poco. Para mí Learning fue como esa base que me ayudó en un punto muy crítico de salir de la universidad y es el tema de conseguir prácticas y trabajo. Entonces me ayudó no solamente a construir una buena hoja de vida, a saber cómo enfocar mi perfil, porque digamos que uno sale un poco perdido en ese punto, sino cómo generar una buena entrevista de trabajo. O sea, qué decir, qué no decir, porque pues digamos uno ahí es donde está más novato y ayudar como a convencer a esa persona que te está haciendo la entrevista fue la parte que más me ayudó esta herramienta. Especialmente el área de Oriéntate me gustó mucho, digamos como todos esos tips y todos esos puntos y recomendaciones que te dan para que sea más eficiente tu desenvolvimiento como en esa parte laboral.